Muy bien, seguimos con esta parte de la secuencia de hacer una pequeña investigación y ahorita vamos a ver algunos conceptos técnicos de cómo poder realizarla para que ya en las siguientes sesiones, en la siguiente semana, ustedes puedan llegar a tener saldo, es lo que les pido, van a tener que tratar de tener saldo, puesto que la biblioteca me imagino que de la comunidad está cerrada y no podemos buscar en la biblioteca de la escuela porque también es este, por órdenes oficiales no podemos llegar a abrirla, entonces voy a requerir que ustedes hagan su investigación por medio de internet, así que para la siguiente semana van a tener que tener ustedes datos para poder empezar a buscar información, ¿sale? Pueden llegar a ver videos en YouTube o en este caso pueden llegar a buscar información directamente en el buscador de Google, pero para eso tenemos que tener en cuenta las siguientes situaciones. Primero, en este caso, la sesión 3 y 4 lo vamos a combinar y se llama buscar y seleccionar fuentes de información, hay que saber buscar esta información porque en ocasiones se nos va la idea de que nada más ponemos una palabra y lo primero que nos sale es lo que escribimos, sino hay que saber seleccionar también estas fuentes y ver si la información que viene ahí es verídica. Para ello vamos a observar primero el video que se llama ¿Qué tipos de texto hay? Después vamos a responder las siguientes preguntas. La número 1. ¿Cuáles son los personajes que presentan la información? Aquí hay una situación, acá tratan de escribir el nombre completo de los personajes. La siguiente es ¿Cuáles son los tipos de texto que existen? ¿Sale? Nada más ¿Cuáles son? Pones el nombre y después viene una pregunta por cada tipo de texto. ¿Va? ¿Cuáles son los textos expositivos? ¿O qué son? Mejor dicho, ya que tienes que colocar un ejemplo y su función. ¿Cuáles son? ¿O qué son los textos descriptivos? ¿Su ejemplo y su función? ¿Qué son los textos narrativos? ¿Su ejemplo y su función? Y por último, ¿Qué son los textos instructivos? Y de ahí también vamos a mencionar un ejemplo y su función. ¿Sale? Bueno, vamos a observar entonces ¿Cuál es este video que tenemos que observar? Que se llama ¿Qué tipos de texto hay? ¿Cuál es este video que hay que observar? Pónganle mucha atención y sean explícitos en sus respuestas. Muchos nada más llegan a colocar una respuesta simple y por eso la calificación va disminuyendo. ¿Va? Vamos en la siguiente actividad Se llama Observa el video ¿Cómo buscar información en internet? Después elabora un resumen del video con los pasos que se mencionan. ¿Sale? Entonces vamos a irnos directamente a el video. Hola Fíjate que muchos de nuestros espectadores quieren saber los pasos para buscar información confiable y segura en internet. Acuérdense que en este caso lo van haciendo como una forma de receta. Te dan los ingredientes. Es decir, ¿qué necesitas para poder buscar esa información? Y después te van dando paso por paso. Lo que necesito es que hagas un resumen de todo esto que va mencionando nuestro cocinero para la búsqueda de la información. Y la última actividad que es muy sencilla en la página 56 desde la 56 hasta la 61 vas a observar los pasos que se realizan en la investigación de la información. Sale solamente, vas a leer y observar los pasos que se realizan. Y vas a realizar en tu libreta un apunte de las estrategias para la búsqueda de la información. Es decir, de ahí de lo que viste en tu libro ¿Qué crees que te pueda llegar a servir para realizar esta búsqueda de la información y selección de la información para tu investigación? ¿Sale? Entonces, es lo que yo te pido que vayas tratando de hacer tu apunte con que tengas ahí 10 rengloncitos porque pues a lo mejor es solamente explicar qué puedes llegar a hacer. Hay mínimo 3 estrategias de selección de información que te pueden llegar a servir. ¿Va? Y esto sería todo por parte de Español. Espero que tengan éxito en sus actividades.